Acá estamos en Bay Harbor Islands. Esta es la isla que queda justo detrás de Ball Harbor y el shopping famoso de Ball Harbor cruzando el puente. Desde acá uno llegaría en aproximadamente cinco minutos a pie. Y claro que la playa siempre está a unos minutos más del shopping de Ball Harbor cruzando la calle de Collins. Entonces Bay Harbor Islands es una isla residencial el cual cuenta con una de las mejores escuelas primarias en toda la Florida y aquí estamos para ver la propiedad de un banco que está listado en $131,000. Esta unidad tiene alfombra que habría que cambiar que está vieja y básicamente habría que poner unos 15 millones para poner el departamento en buena forma. Hay varias cosas que hacer pero no cosas que que son difíciles de organizar. El baño, la cocina, se ve que rompieron en el closet para arreglar la cañería, la cañería de lavabo, de la pileta, de la cocina. Está todo en buena condición, digamos, tiene buena estructura, buenos huesos, como decimos en inglés y es bastante amplio la unidad. Es una unidad esquinera, está lleno, está muy, muy, muy luminosa. Tiene el baño principal que habría que cambiar, un armario gigantesco que es donde vemos este hueco para que rompieron para hacer algo con la tubería que no sería nada de otro mundo de arreglar. La cocina es amplia. La sala también. Esto, la verdad, podría ser un departamento bastante cómodo si fuera renovado. Hasta tiene su baño de visita. El edificio tiene pileta y bueno, tiene una ubicación fenomenal. Lo mejor es que tiene expensas bajas de 240 mil dólares. Entonces esto es una unidad y ahora vamos a ver una más que también está acá en Bay Harbor.